Si me llevo a casar hermanas, ojalá y sea con un chacal que me mantenga. No me quité mi liga de la boca, se me olvidó. Bueno, pues voy a tener que trabajar con ella. Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Hoy voy a hacer un video diferente, va a ser un video espero divertido y que a ustedes también les ponga a pensar cómo va a ser el resultado y cuál va a ser la transformación que voy a hacer con un chacalito. Así que ya estoy esperándolo aquí en Alameda Central. Nos venimos súper temprano para evitar pues todo lo de la gente. Vamos a hacer algo muy especial con Ricardo, que es un chico que conocí al estar viendo videos de hombres en TikTok. Así que seguramente pues esperemos que confíe en mis manos, esperemos se deje llevar y se divierta. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy de Catepec, Estado de México y pues el día de hoy vamos a andar por aquí haciendo unas preguntitas y bueno, me dedico a lo que es mercadeo general. Nos encargamos de echar precios con competencias en tiendas de autoservicio. Pues ya, se la sabe un andita. ¿Te consideras chacalón? Pues yo creo que sí, de hecho toda mi familia, primos, he crecido en un ambiente así como donde pues siempre es escuchar puro reggaetón, estar así como que en la onda de los peinados, de la vestimenta, ese tipo de cosas, mis amigos cercanos y demás. Pues bueno, la verdad es que sí, hay chacalones que nacen y hay otros que se hacen, así que pues bueno. Tengo cuenta que yo soy de que las cosas las hace así en el momento, ¿sabes? O sea, no soy una persona que planea las cosas. Siempre yo digo que lo que planea no sale como tú lo esperas, entonces el desesperado pues viene siendo lo mejor. Pues ahorita me meto, escucho los audios y me viene inmediato a la mente y pues ahí grabamos. Todo tranquilo, todo fluido y pues bueno. Pues a veces sí me saca un poco de onda porque digo no, pues son niñas fresitas, niñas bien, que a lo mejor esperan pues una persona así como... Como digo, a lo mejor que pues las traiga también así a la línea. Algún chacalón también las puede traer a la línea y mejor, ¿eh? Pero me saca mucho de onda porque muy fresitas y pues les gusta así como que el maleanteo, lo malo, los niños tatuados, no les gustan las fresitas, de camisa, o sea... A mí, yo soy de esas niñas, ¿no? Ya quedó como que atrás, entonces este... Creo que también está padre romper esa línea de lo que la gente cree que es correcto y lo que no. Pero al final los chacalones también le invierten y... Claro, porque un chacalón, o sea, tengo una amiga que me lo dice, es que hay como de chacalones a chacalones, hay niveles, y yo así como de, ¿cómo que hay niveles? A ver, cuéntame. Me dice, hay chacalones que pues, o sea, chacalones que hablan así de plano como de barrio, chacalones fresones, y pues yo digo, no, pues yo creo que sí, y le invertimos porque uno nunca puede andar con el cabello descuidado, debe andar siempre tenisitos limpios. Los tenis limpios, yo no sé cómo les... ni yo los traigo tan limpios, es más, comprobemos eso. Vean mis converse están hipermadreados, los de él son tanis blancos y eso sí. Como realmente es como... no sé cómo decirlo, o sea, cuidan mucho su imagen, que aparentemente no lo es, pero sí es. O sea, como los niños presitas que se cuidan, pero pues ya sabes, con gorritas, tatuajes, el malanteo, ya te la sabes, mi amor. Pero pues sí, digo, es lo que yo he visto y al final de cuentas como que tú atraes más a esas mujeres que a lo mejor tú piensas que son inalcanzables y todo, y tú les hablas y es como que se derrite, ¿no? Como que les hablas y dicen, hay un chacalón. Ya sé, o sea, ¿es fácil ligar a ti en los antros? Sí, o sea, en lo general pues no me cuesta, y yo de lo más normal, créeme, me les acergo, les empiezo a hacer la plática, la saludo, me gusta mucho bailar, amo, lo que es la salsita y pues obviamente el perreito. Tienes que bailarnos perreo para saber cómo lo mueves. Sí, no, ¿cómo crees? Necesito una canción. Ahora le pongo una canción aquí con el celular para que la escuche, pero toda la gente va a querer ver cómo... es que es muy diferente el sabor que le pone pues un chacalón al perreo, a lo que regularmente haríamos nosotros. O sea, yo he visto personas a lo mejor así que no les gusta el reggaetón, pero les gusta la canción y la bailan, y es como de... se ven muy tiesos, como que no le meten ese flow, esa candela que a veces es un chacalón así como que necesita para ir acá bailando. Y entonces, pues bueno, son muchas cosas. Y en lo general pues a mí me gusta, o sea, yo les digo, yo me siento bien así, disfruto este ambiente. Lo que yo voy a hacer con Richard es cambiarlo un poquito a su estilo, manteniendo su esencia evidentemente porque es lo que me gusta. Entonces vamos a cambiarlo un poquito a la ropa y vamos a ver al final qué resultados hay y si le gusta o no le gusta, entonces pues ya vamos a entrar a una tienda que se llama Echanem. Un cambio. ¿Te pondrías algo así? ¿En tu vida real? En la vida real no creo, no creo. Menos si es de manalar. Cuadritos. Cuadritos siento que ya estás como que muy, para mí en lo personal, no siento que me quedaría. Muy aburrido, ¿no? Muy aburrido, muy seco. Sí, no, a mí tampoco me convence para ti. Entramos a la segunda tienda, estamos buscando y así. Oye, ¿sí te sigues mucho los de seguridad así como para ver si te estás robando algo o no? Me ha tocado, sí, luego entro a tiendas, acompaño a amigas que pues son presioncitas así, luego ni piensan que voy con ellas, pero sí es como, de hecho lo acabas de ver ahorita, ¿no? Que la televisión, que ábreme tu mariponera porque regular siempre es lo que llevo. Como si te fueras a meter dos chamarras ahí, ¿no? Claro, sí, como si supiera o si, bueno, pero como si me supieran, entonces este, pues no, si me toca, es bastante regular, ya estoy acostumbrado. Al final quiero que se pruebe todo sin que tenga una expectativa de cómo se va a ver, entonces ese va a ser el reto, ojalá y le guste. A ver, a ver, esperemos nos guste lo que acaba de comprar. Unos cuantos campesitos de look. ¿Cómo te va en TikTok? En TikTok hasta eso me va súper bien, no tendrá ni mucho que tengo en la cuenta como que te gustan unos dos meses, pero pues me ha ido súper bien, o sea, la gente que me ha encontrado por ahí, la comunidad que me sigue, súper amable. Pueden encontrar en TikTok como ricardo-miller, ricardo-miller, pues bueno, ahí les van a estar apareciendo mis videitos, los más destacados, los más, con los que tienen más power ahí, toda la actitud y pues bueno, espero se diviertan un rato, se pasan por mi cuenta. Richard y yo ya terminamos de hacer las compras, entonces va a ser divertido ver cómo, cómo, pues se siente con este estilo, yo espero adaptarme a lo que él es y que se va. Pásame, nos va a ir a darle como que un aire a lo mío, a ver, vamos a ver si me sorprende, le escogió las prendas. Ojalá y sí, tengo buen gusto, según yo. Deseo un poco que este Richard se saque un poco más de provecho en su, pues saben, en su sazón, en este chacaleo, porque a veces siento que los chacales como que tienden a tener una línea muy marcada de cómo vestirse y como que a veces no son tan extravagantes, entonces yo quería hacerlo un poquito más extravagante, romper esa línea y sacarle provecho para que tenga unas fotos increíbles, que también van a salir en Instagram, entonces va a estar muy divertido, haremos TikToks ahorita le voy a decir y está chido, me la estoy pasando increíble. Aparte es divertido porque no lo conozco, lo acabo de conocer hace una hora y de repente hacer como esta química al platicar, saber cómo es el estilo, cómo es su persona y poder sacarle provecho para generar algo es complicado, créanme, creen, es muy complicado, pero está siendo muy divertido. Las primeras fotos de estas salieron de no mames, están increíbles, quiero que las vayan de verdad a ver a Instagram, a su cuenta y a la mía, porque van a quedarse de no mames. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, o sea, ¿creeías que te ibas a ver bien o no? Mis expectativas no eran como que mucho de verme así como ahora estoy, pero ya ahora que me estoy viendo, ya vi las fotos, los videos y todo, pues es como que digo, no, no me reconozco quién soy, de dónde vengo, quién me produjo y pues bueno, corazones, ¿qué les digo? Pero te sigues viendo chacalón, o sea. No, o sea, no perdemos la esencia, vaya, porque pues al final de cuentas sí somos, pero este cambio la verdad que no me lo imaginaba, o sea, solo chequen cómo nos vemos, ustedes díganme, directamente he salido desde la fábrica de muñecos, como dicen por ahí. Desde Catepec, orgullosamente. Desde Catepec, orgullosamente, claro que sí, saludos a toda mi gente de Catepec, bella, chula, hermosa. ¿Y cuál te sentiste un poco más cómodo? Es difícil, es difícil, porque como les comento, no tenía visualizado cómo me iba a ver, pero ahora que empecé a ver todos uno por uno, pues los amé. Fue como en escala, ¿sabes? O sea, me puse a usar el hippie, pero me probé el otro outfit y me gustó, y ahora terminé con este y lo amé, o sea. Pero definitivamente entre los tres, si tuviera que escoger, yo creo que el rojo, el rojo es como que, a ver, llama la atención, se ve fresco, se ve bien. Sí andaba pagando el boleto del metro yo, así ya, sí valían los cinco pesos. Claro, claro. Un honor, para mí un orgullo que hay que pagar el boleto del metro, porque, bueno, ¿qué les digo? Han hablado mal de que ser chacal está como mal o es malo, y yo al contrario, era como, quiero exaltar lo chido de ser chacalón, y no sé qué nos puedas comentar al respecto de eso. Pues mucha gente tiene una idea como que muy de, ah, chacalón, me va a robar, o no, mejor guardo mis cosas. Y es que es como les comento, ahí hasta en chacalones, pues hay niveles. Ser chacalón es feo, tiene su onda, tiene su actitud, tiene su lado también extrovertido, aunque no lo parezca. Pues bueno, amigos, también atrévanse a descubrir, conocer gente de otro tipo de gustos, otra cultura. Cuéntales cuál es tu Instagram, que vayan a ver las fotos. Claro que sí, amigos, vamos a estar subiendo próximamente las fotos en Instagram, me pueden encontrar como ricardo.miller, doble guión bajo. Ya saben, todas mis redes sociales, ricardo.miller. Por favor, si les gustó este video, comenten, dejen un like, propongan a su chacal para que le hagamos un cambio, le hagamos algo. Por favor, síganme a mí también en arroba, damiandgc, en todo, o damiandcervantes, Instagram, Twitter, en TikTok, todas las redes sociales. Suscriban si quieren seguir viendo este tipo de videos y pues ya ustedes propongan a su chacal para que hagamos una transformación, algo más divertido, algo más loco. Y pues gracias, ricardo. No, de que al contrario, maico, muchas gracias por también pues la colaboración y pues bueno, espero no ser la última, me la pasé súper increíble. Una súper actitud de millón y pues bueno, siga así hermano, eso te deseo, mis mejores deseos. Pues bueno, nos damos. ¡Chass, qué chingos!